Bueno, hola muchachos, buenos días. Espero que estén bien todos ustedes. Quiero continuar con este tema que había yo comenzado a ver en la clase anterior. Si ustedes recuerdan, en la clase anterior lo que estábamos haciendo era cambiando un poco la descripción. Habíamos partido de una lagrangiana que satisface sus ecuaciones de Lagrange y ahora estamos hallando una nueva función que es esa que llamamos la hamiltoniana o la función de Hamilton. Esta función hamiltoniana la presentamos con una estructura que nos llama mucho la atención. Es una sumatoria que va desde que K igual a 1 hasta 3N menos L del producto de las parciales de la lagrangiana con respecto a las Q puntos por las Q puntos menos las L. Y habíamos quedado que las parciales de L con respecto a las Q puntos eran los momentos generalizados. Así es que entonces la hamiltoniana es la sumatoria de momentos por velocidades menos la lagrangiana. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, muy bien. Pero hay algo más. Si ustedes toman ahora la diferencial de esta hamiltoniana, el elemento diferencial de hamiltoniana y vean ustedes, veanlo ustedes ahora en las notas, la DH la podemos desarrollar de dos maneras alternativas. La podemos desarrollar de acuerdo con su definición, con la definición que acabamos de ver y la podemos escribir entonces que DH es igual a la sumatoria de las P índice K por diferenciales de Q índice K punto más Q índice K punto por las diferenciales de P menos la diferencial de la lagrangiana. ¿Están de acuerdo? Desarrollen ahora la lagrangiana y pongan la diferencial de la lagrangiana como la parcial de la lagrangiana con respecto a cada una de las coordenadas por la diferencial de cada una de las coordenadas más la diferencial, la parcial de la lagrangiana con respecto a las velocidades por la diferencial de las velocidades. Sumatoria de todo eso. Si ustedes hacen esta operación pueden verlo aquí en las notas que lo que va a pasar es que van a desaparecer ciertos términos. Los términos que desaparecen son todos los que tienen que ver con sumatoria de P índice K por D Q índice K punto. Veanlo. Y entonces ahora lo que nos va a quedar es que la diferencial de la diferencial de la hamiltoniana va a ser las Q índice K puntos por las diferenciales de todas las P índice K menos las parciales de la lagrangiana con respecto a las Q es por D Q. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? En otras palabras, ahora la hamiltoniana la podemos escribir, la diferencial de la hamiltoniana la podemos escribir de una manera alternativa, la podemos escribir así, diferencial de hamiltoniana y nuevamente vean ustedes las notas, igual a una sumatoria sumatoria de las coordenadas Q índice K punto, perdón, velocidades Q índice K por la diferencial de las P's menos la parcial de L con respecto a las Q's, pero la parcial de L con respecto a las Q's es la derivada con respecto al tiempo de la parcial de la parcial de la parcial de las Q puntos de acuerdo con las ecuaciones de Lagrange, todo por D Q índice K. Entonces la diferencial de la H nos va a quedar de la siguiente manera, una sumatoria desde que K igual a 1 hasta 3N menos L de Q índice K punto por DP índice K menos la parcial de 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 De manera que la diferencial de la hamiltoniana desarrollada con las reglas del cálculo diferencial nos da diferencial de h igual a sumatoria de la parcial de h con respecto a q índice k por dq índice k más la parcial de h con respecto a p índice k por dp índice k. E igualando término a término los dos desarrollos anteriores vemos que podemos asociar la parcial de la hamiltoniana con respecto a las q índice k por menos la parcial de l con respecto a las q índice k y la parcial de h con respecto a las p índice k la podemos poner como igual a las q puntos. Más aún, si ahora recuerdan que la lagrangiana satisface sus propias ecuaciones de Lagrange, esa parcial de l con respecto a q que aparece en el miembro de la derecha de la primera igualdad, la podemos escribir como d en dt de la parcial de l con respecto a q índice k punto. O sea, la derivada de 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 las p. Y entonces miren ustedes lo que está ocurriendo. Está ocurriendo algo extraordinario. Déjenme volverlo a escribir aquí abajo. Estoy poniendo que la parcial de h con respecto a las q es igual a menos p puntos. Y la parcial de H con respecto a las P es igual a las Q puntos. ¿Se dan cuenta, muchachos, lo que ha pasado? Lo que acabamos de obtener son expresiones para Q índice K punto y para P índice K punto en términos de las derivadas de la hamiltoniana. Que ya nada más depende de Qs y Ps. Esto es un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, muchachos. De primer orden. Es un sistema de ecuaciones de primer orden. No de segundo orden como eran las ecuaciones de Lagrange. En otras palabras, lo que hemos hecho con este truco de la transformada de Lagrange es linearizar las ecuaciones diferenciales. Hemos pasado de un conjunto de ecuaciones diferenciales de segundo orden, que eran las ecuaciones de Lagrange, a esto que es un sistema de ecuaciones de primer orden. En donde aparecen las Q puntos, las Q puntos y las P puntos. Vean ustedes, se trata entonces de un sistema que tiene el doble de ecuaciones que teníamos antes. Ahora son 6N menos 2L ecuaciones diferenciales. Pero ahora son ecuaciones de primer orden. En el caso de la Lagrange, que manejábamos antes, teníamos que hacer una doble integración, porque se trataba de ecuaciones diferenciales de segundo orden. Y entonces teníamos que imponer condiciones iniciales para las Qs y para las Q puntos. Ahora tenemos un sistema de ecuaciones de primer orden, que si las pudiésemos integrar, nos darían toda la información sobre el sistema. Porque nos estarían diciendo qué función del tiempo son las Qs y qué funciones del tiempo son las Ps. En términos de las parciales de H, con respecto a cada una de sus variables, de las que dependen. En otras palabras, lo que está apareciendo ahora, muchachos, es una nueva formulación de la mecánica. Ahora tenemos una formulación de la mecánica en términos de una función que es la Hamiltoniana. Que es la nueva función de estado. Es la función que posee toda la información dinámica pertinente sobre el sistema. Y que satisface este conjunto de 6N-2L ecuaciones diferenciales de primer orden, en general acopladas. Que son a las que les vamos a llamar las ecuaciones de Hamilton. Les presento, pues, entonces, esta nueva formulación, la formulación de Hamilton. Pero claro, en la mentalidad de todos nosotros puede quedar todavía un pequeño punto oscuro. Todo lo que les he platicado hasta ahora, ha tenido que ver con el asunto de que el tiempo sea una variable ignorable. De que la Lagrangiana no dependa explícitamente del tiempo. Y todo ha resultado de esta manera. Pero, ¿qué pasa si ahora quitamos esa restricción? Imaginen ustedes que tenemos una Lagrangiana que depende del tiempo explícitamente. Que no es una función en donde el tiempo sea una variable ignorable. ¿Qué va a pasar? Bueno, creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo. Que podemos hacer en principio un desarrollo muy parecido al que hicimos anteriormente. Y ahora lo que nos va a quedar es que la derivada de la Lagrangiana con respecto al tiempo. Va a ser lo mismo que habíamos tenido antes. Pero, ahora se va a tener que proponer adicionalmente una derivada de la Lagrangiana con respecto al tiempo parcial. Una derivada parcial. Así es que entonces, el desarrollo va a ser muy parecido al anterior. Con una derivada parcial de L con respecto al tiempo al final. Entonces, ahora vamos a tener que la Hamiltoniana satisface un conjunto de ecuaciones diferenciales que es muy parecido al que teníamos anteriormente cuando el tiempo era ignorable. Si ustedes hacen un poquito de tal hacha y observan lo que estamos presentándoles, verán que la Hamiltoniana ahora va a satisfacer las mismas ecuaciones que hemos llamado de Hamilton. Esto es, que la parcial de H con respecto a las Q es igual a menos las P puntos. Que la parcial de H con respecto a las P es igual a las Q puntos. Y se va a aparecer un término adicional y es que la parcial de H con respecto al tiempo tiene que ser igual a menos la parcial de la Lagrangiana, la vieja función Lagrangiana, con respecto al tiempo. O sea que entonces, aparece una relación entre la parcial de la Hamiltoniana con respecto al tiempo y la parcial de la vieja Lagrangiana con respecto al tiempo. Más aún, imaginen ustedes ahora que suponemos que hay fuerzas generalizadas no conservadoras sobre el sistema. Bueno, yo quiero que ustedes demuestren, muchachos, que ahora las ecuaciones que van a resultar de todo esto, siguiendo exactamente el mismo procedimiento, siguiendo la misma filosofía. Lo que vamos a encontrar es que hay una Hamiltoniana, que es función de coordenadas y momentos y del tiempo, que satisface las ecuaciones de Hamilton. Y esas ecuaciones de Hamilton son las siguientes. Vean ustedes. Las primeras son que la parcial de H, las parciales de H con respecto a las Q son igual a menos las P puntos, pero le tendremos que añadir las fuerzas generalizadas no conservadoras. O sea, las Q mayúsculas, índice K. Las parciales de H con respecto a las P, seguirán siendo iguales a las Q puntos. Y la parcial de H con respecto al tiempo, será igual a menos la parcial de la vieja Lagrangiana con respecto al tiempo. Aquí tenemos toda una formulación de la mecánica, la formulación de la mecánica, pero en términos de la función de Hamilton o Hamiltoniana. Son un sistema de 6N menos 2L, ecuaciones diferenciales, pero ahora son de primer orden. Hemos podido linearizar el sistema de ecuaciones. Y de vuelta, quiero recalcar algo que les mencioné. Imaginen que pudiésemos resolver este sistema. Para resolver este sistema de ecuaciones, del doble de las ecuaciones que teníamos antes, vamos a tener que imponer un conjunto de condiciones de integración. Como se trata de ecuaciones de primer orden, las condiciones de integración van a ser simples en el sentido de que solamente vamos a tener que proponer valores para un instante. O sea que nada más vamos a tener que imponer una sola condición de integración sobre cada una de las nuevas variables que está apareciendo. Se dice en los libros de texto que, bueno, que esto que hizo Hamilton de linearizar las ecuaciones diferenciales representó un gran avance. Y es cierto, pero muchos autores mencionan que el avance se debe a que hemos pasado de ecuaciones de segundo orden a ecuaciones de primer orden. Hemos linearizado las ecuaciones diferenciales de movimiento. Y entonces lo que dicen estos autores es que siempre es más fácil integrar ecuaciones de primer orden que integrar ecuaciones de segundo orden. Y allí no estoy muy de acuerdo. En algunos casos sí es posible. En algunos casos sí es posible integrar más fácilmente un sistema del doble de ecuaciones diferenciales de primer orden que la mitad que se tenía de ecuaciones de segundo orden. De segundo orden, perdón. Pero en general, no. En general, el problema, pues tengo que decírselo, es mucho más complicado desde el punto de vista de la integración. Entonces muchas personas podrán pensar, bueno, y entonces, ¿para qué sirvió todo este verete de inventar una nueva función de estado, que es la función de Hamilton, un verete de desarrollar las ecuaciones diferenciales de movimiento en esta nueva formulación? Sí, va a ser más complicado. Quiero que me esperen. Quiero que tengan paciencia. Y quiero que ustedes se den cuenta, van a darse cuenta, del poderío que vamos a adquirir con todo lo que es la formulación de Hamilton. Van a verlo. Puede ser que efectivamente integrar las ecuaciones de Hamilton vaya a ser un problema complicado, muy, muy complicado. Pero van ustedes a ver también que la perspectiva, la comprensión de lo que es un sistema dinámico, de cómo evoluciona un sistema dinámico en el tiempo, va a ser enorme. Van a verlo ustedes. No quiero seguir más por hoy. Hoy me prefiero quedarme hasta acá. Todavía tengo mucho que platicarles a ustedes sobre esto de la formulación hamiltoniana. Pero quiero dejarlo para la próxima vez. Quiero recibirlos a ustedes fresquecitos, ávidos de conocimiento, para darle a ustedes la siguiente etapa de todo esto. Por favor, piensen en todo lo que hemos dicho. Todo lo que les he dicho a ustedes, no lo inventé yo, desgraciadamente. Todo lo han inventado otros, en particular, Lagrange, Hamilton, Euler, todos ellos. Y yo nada más se lo estoy recitando a ustedes. Pero quiero que ustedes lo busquen. Busquen este tipo de conocimientos. Búsquenlo en internet. Les pido que, por favor, resuelvan problemas. Pónganse a resolver algunos problemas particulares sobre diferentes tipos de sistemas dinámicos para que ustedes vayan adquiriendo ese sentimiento, esa sensación de poderío que les va a dar el resolver problemas más complicados. Háganlo. Desde luego van a aparecer dudas. No dejen de escribir sus dudas y no dejen de preguntárnoslas. Trataremos de responderles. Estamos construyendo algo importante. Esto que se llama la mecánica analítica. Y todavía faltan muchas cosas más. Por hoy vamos a dejarlo hasta acá, muchachos. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces. Hasta luego.